No me habrás eso Salta Uno en reading eh No tenía balas tío para matar Está aquí Sora Pin uno Con impactos Pin uno ¿vale? Y uno abajo en Pilar Cuidado que es más peligroso ese Pin uno Pilar reventado eh Está aquí el otro El de Pilar se echa para la izquierda Tienes a uno en pin uno Y otro al fondo también Sabéis en posi Choy Te avanza Choy no Joder otro más abajo tío Mírame la cámara eh Y me dices tú La Solis te está viendo en una Sigue ahí bro Uno escalera Te tiene impacto Joder Mita la vida Uno escalera Uno Pilar Otro Pilar El de Pilar es el tocado eh Pin dos bro Exactamente pin dos Y uno arriba Otro más abajo tío Ah no Tengo faltaba ese Tiene el IFO Es que se les ve a todos Con ese cero tío Si Hombre no se veía el de arriba Porque me parece que tenía la cámara Muy por abajo bro Ahí la cámara se ve todo Uno en Pilar Uno en la rotación En pin uno Uno en la smoke room Aquí en pin uno Puedes matarlo Puedes matarlo Aquí en pin uno No necesito dron Cuidado Te digo Ah es para quitarle la luna Ah no Dale ya loco Me estás poniendo nervioso Te voy a ir de fichar bro Si Esto es un mal fichaje Nos vamos ahora Hay uno aquí Segunda planta En meeting Me mata Detrás de la barra Detrás de la barra Detrás de la barra ¿Quién es el Fuse? Se ha escapado Fuse ¿Qué hace bro? Hermano Fuse Mi puta madre Venga Se oye Estoy precisamente jugando así Para el puto C4 Sube uno de nuevas escaleras No se entera de nada Z, Z, Z Joder You're right, 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 right 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 Yeah Bajo de rojas hay varios Pam, mochinoide Se ve dropeo Tírate detrás bro Con dos cojones Ame caso Confía, confía Tírate, tírate Que no hay nadie Y búscalo Hermano Si te hubieses tirado Los matabas a dos A ver, tío Es que perder esta ronda Es que no me extraña Que no ganemos Ni una puta partida Hermano Joder Hacemos Putos Cobres 8 Que rabia, eh Te vas a matar en las caderas Vaya torta A tu derecha Y otro está en pasillo, eh Si te coman de derecha Uno en mini bakery De derecha Y el otro en pasillo, bro Uno en mini bakery Mini bakery va para la doble Va para la puerta Va a ir a la brecha, ¿vale? Va a la brecha Detrás tuya, detrás tuya, bro Va a la puerta Vete a la otra bomba ¿Vete a la otra bomba? Dejadme hablar Dejadme hablar Puerta doble Del objetivo Maestro Piqueando Se mete Avanzando No le veo Habláis demasiado, eh Mira, como yo hable De verdad Me cago, un día, hermanos Papá, ¿de eso lo puedo? Que de puta madre No sé cómo está la rank De ese 2.0, tío Lo he herido, eh Lo he herido al tío que salió No se lo puedo traer Voy a rematarlo, chabón Está Injur Sí, está Injur ¿Dónde? ¿Sálilo? Cuando salga de roja ¿Por qué haces eso, tío? Es que yo no puedo, tío Se cuadro, se cuadro Rompelo Ni eso sabes hacer, bro No está herido el que salió Que es el guarda Que está en un pilar Bueno, podrían haber curado Desde 3.000 años Claro, pues no vuelvas a decir Maten lo que está herido Porque él no está herido El pulso en pilar Puerta Qué locura Qué locura lo que me va a pasar One on ping Ahí mi madre ¿Alguien en piano? ¿Alguien en piano? ¿Alguien en trenes? No sabemos Hay un escudo Pero no sé ¿Han roto el drone? Se quitó, se quitó Se ha metido en el tren El eco Oigo uno cerrando una barricada O no Detrás de bomba de A Haciendo agujeros en la pared Se va a meter unos meneos Bueno La defensa se remonta Estamos jugando con un pavo Que literalmente ha estado compitiendo En Canadá O sea Cojones hermano El matchmaker Sale tío Vamos a jugar un poco mono Hay otro más Que va a hacer ahí Rappel Que susto coño Me han roto la cámara de fuera No los veo Están haciendo rato No sé dónde la verdad Dronean Un papel de blancos Un blast Un blast Un rattles Un rattles Un rattles Un pavo Un pavo Un pavo Un pavo Un pavo Rappeling del warden A ver si el warden le da por salir Rappeling right Rappeling right Rappeling Rappeling Oh que bueno Se lo debo 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 Blancas One white Mid white Mid going bottom Nice Normal Rappel on piano No, you can't run up Because it's IQ Se mete He's inside Inside En la brecha Entra por la ventana A la brecha A la derecha A la derecha Cerrado No, no Está aquí Está aquí Con Sora With Onyx Está ahí metida Esperate que suba No sé pavo No, no Que le voy a ir No, que voy a pegar más Right side Right side En the right Buena mi coleguita Guardia ¿Qué tal 21pilots? ¿Qué tal tu día? Mejor voy a trabajar ¿Cómo voy de planta? Matarán bakery De plata dos Ah, vale De plata Digo, ¿estás enferma? ¿Estás enferma? Sí, uno por bakery Una osa Droneando un cacero Bueno Buena Vale Vamos a hacer el gilipollas No, no, pues van para bakery Al menos la osa y el ace Debo estar leyendo chat Básicamente Es una osa Es la gente Es la gente Que no sabe ¿Dónde está el remove 6? Está guay, yo creo que ahora es muy jugable No veo nada Un go mini bake Ace No, no, no Perdón, es que pensé que me iba a abrirte Claro, pero pensé que me atengo un ace, loco Están en la calle Se me rompen las cámaras Ah, que lo estaba rompiendo mi colega Joder, si tuviese el puto C4 de arriba Me mataba Los dos en la calle Entra uno, ¿veis? Ahora Y la osa se queda en la calle Está en la esquinita Sola Voy a romper la cam Calma, calma Calma con la parsimonia Y la osa está en penuno en la calle Vale Decirme si va a mini bakery No puedes brichear, mi hermano Porque soy el muro No puedo ver Si va a mini bakery Se mete la osa Están ya los dos dentro Ya no veo nada Ah, por el otro muro Que bueno eres, tío Hijo de la gran puta Tocado, eh La osa va a low Mi hermanito Vigil puede armarla Te están mirando, Vigil 100% Está tocada la osa X, Z Da los dos tocados A lo mejor Si juegas un poco agresivo A las patas El otro es rota, ¿no? Parece Es que es bastante probable Cada Está bueno por detrás, eh Yo sí, lo sé, lo sé Yo sí, lo sé, lo sé Pónme en B behind Gronea Te veo Está muerto ¿Y ese pau? Buena Y esa osa, hermano Que milisegundo Entró, tío Están en la segunda planta del hospital La rotation Tiene que yo también estoy en el hospital, ¿no? Que todo eso va a pensar que es pronto No es nada ¡Ahí! No puedo más A tu izquierda, Fulirobe Sí, está abierto Déjalo, déjalo, bro Déjalo, déjalo Vete, vete, vete Estás a matar Eh, dentro de punto Eh, mini En prep, en prep, en prep Vete corriendo, vete corriendo No te va a matar Ves Ya no es tan bueno Para arriba, para arriba Para punto Ya está guardado, hermano Está en bakery agachado, eh Como un perro loco Agachado ahí, cruchado Pero lo estás viendo Le meto el wallbang Está con una cosa en la mano Una carga Está ahí Mini bakery Muerto No ¿Dónde? Si es ping Mini bakery, mini bakery Ese ping es una mierda Está en mini bakery Si pones ping justo Lo mato No, no se le ve Mini bakery O la ventana de mini bakery Está abierta, eh Pudo haber saltado Mini bakery, mini bakery Me quiero morir Tiene pinta que saltó Para afuera, eh Vale, pues Vamos a juntarnos El gris ha flipado El gris está en mitad de vida No, no está ahí, eh Acabo de mirar yo Perdón, eh Vamos a ir El gris está en mitad de vida Esperemos straylos Las escaleras ofrachas Verá Estará Algo Ganチャ 1 más 2 Ve O Más Ha subido, me mata. 10 de vida. Creí que me había craseado. Creí que me había craseado. Eso era el pavo, ¿verdad? Sí, está rompiendo un alambre. Plantando, plantando. ¿Qué decís? ¿Esquina o fondo? No sé. Apaga, déjame en el sitio, por favor. Qué buena. Ahí sabe por qué me da siempre error. Se me ha perdido la conexión con el servidor. Me sale y no me deja reconectar con las partidas. Va a salir tarde. Estoy casi 100% seguro de yo, bro. A ver si puedo pillar los Capcans. No vale. Mira, Sora. ¿Tienes a un pavo? Escucha. Ahí. En ese pin, ¿eh? ¿Se mueve? Hace el rappel. Te lo pineo. Está aquí. ¿Dónde? 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 El pin 1. Si haces el rappel, te lo comes, ¿eh? Espérate. Te digo ahora. Espera, que se mueve. Te ha escuchado, creo. El pin 1. No. Sí, sí. Es que se está moviendo mucho. Se ha ido para acá. A ver, espera, espera. ¿Cuál es? Ahí. Pin 1. Ahora sí. Te va a salir por abajo, ¿eh? Me mata, bro. ¿Quién estaba ahí abajo, tío? El bandit está en fumadores. Hay en pin también. Y mata al más malo, ¿no? No vale la pena. No hay en pin. No hay en pin. Nuestro Capcan es aquí. Ok Cuidado que hay solido Uno en roja Donde hackeaste la ultima de Libby bro Está ahí en la cuartita doble Estoy viendo un ángulo para Junot El ping 5 más o menos Segundo para Blanca Nada, esquina donde la hatch A la izquierda junto a la hatch Puto, como habla inglés este tío Joder Vamos a matar dos personas con el eco Dos personas Dos personas eh Como un caí de aquí Todo San Francisco Todo está Mira, encima del refuerzo Hay un metal con dos tiros O tres tiros Mételo ahí Tú me entiendes mi hermano Ahí, eh, refuerzo ahí Ese es mi hermanito Cuidado ya que creo que nos vieron eh Va a disparar a la barricada doble seguro Tiene un drone por aquí eh Sí, pues mira la que le voy a meter a él Mira, por el espabilado Tú me disparas a mí Yo te disparo a ti Uno menos Uh, papá Vale, por aquí me viene uno Por lo menos Vale Pusean zapatos Puerto Ace Buenísima nene Uh, eso es muy bueno para mí eh Muy, muy bueno para mí Se va tío, no puedo matar Ahora sí rompieron camp No puedo matarlo Va para mí Tienen, tiene el Leon creo Tengo que ponerme esto aquí para el Leon Te dronean Jagger Pone escudo fuera Osa Buenísima nene ¿Puedes llevarme un drone de eco a Bakery? De casuality El que tienes ahí encima de la puerta Esa es Dronean tu esquina Entra, 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 entra Se mete Está torbido Muerto Bueno le He traído un puerta creo Tocado el de puerta Mentira, no le di Era que había dicho lo del F4 Era que había dicho lo del F4 Llevo el otro drone Porque no hay rana Oh diablo Si, te envite muerto Leon fuera de Bakery Lo tenemos hecho ya eh Lado izquierdo si no me equivoco Estaba peleando inverso eh creo Mentiroso Si, está en el balconcito Este va a eco Para arriba eh Está droneando en el balcón Hostia lo que le acabo de fallar hermano Que no me lo esperaba ahí Que buena El que puso GG Eso para que espabile ese duque Chishimigo el droneamelo Que me vuelvo loco eh No le veo Lo que está ahí en blanca No, no, no No le veo No está aquí fuera eh Hay que tener cuidado Chimpancé, chimpancé Es Fuma Es mi colega Fuma Déme volverme loco un poquito Está conmigo aquí arriba tío Le visito tal vez tarde Va para main stairs de pilares Donde está el giddy Donde está el giddy Y ahí baja el giddy Cuanto menos lo digamos mejor Cuanto menos lo digamos mejor Bueno yo peor es fire loco Me la clao Donde? Bar, detrás de la barra de bar C4 Kate, C4 Kate Espera, 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 no, no, espera ¡Hijo de puta! ¿Dónde tienes el dron? Déjame llegar cerca Tiene uno en blanca, uno más que ese ¡No! ¡Bruh! 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 Es que esta peña la podemos hacerle como si fuésemos a ganarle los trades, tío Y lo que es el maestro como tal, no podrás meterle un flores ahí. A ver si le metes un cepillazo Le he petado ya una cámara al maestro Hay uno en Baker y detrás de... Hay uno aquí a la izquierda de Baker Espera, espera, no tiro nada Solis muerta tío, el fuma Con calma, con calma, muerto el topfrager Vamos a darle con calma La cámara de arriba se la puede romper Ahí me equivoqué de botón Ya está Ed Vale Dos minutos, cuidado, le hay que salir Voy a dronear papi Tu drone a trenes, yo droneo por librería y blanca Te voy a dejar en un drone en rojas Librería limpio Limpio Laundry limpio Trampilla sin reforzar Trenes limpio Hay uno ahí en pilares, escaleras Bro, New Hedge Este tío es tonto, bro Y el fuse, este tío ¿Dónde estaba? Arriba, en New Balcony New Hedge Watch out, Maestro New Hedge Esta se gana y se sube a Youtube Lo has visto debajo Lo has visto debajo, Miguel Tengo cámara en rojas Si, te sube uno en rojas Si, te sube uno en rojas Si O sea que por tanto hay dos para dos en punto Si lo ves así Ay, caí detrás de barra Joder Que putada Puto, sistema de recarga nuevo Nos quedamos sin tiempo, tío Ataque en Hedge El maestro está mirando cámaras, creo A tomar los dos por la Hedge Y a correr, hermano Quédale un golpe a la torreta al maestro Ahí no puedo arrojar Abajo Abajo ¿Por dónde viene? Por tu derecho, atrás ¡Noooo! ¡Teo! ¡Joder! ¡Hasta madre! ¡Joder! Era buena Federico, era buena ¡Multa mal! ¡Joder! Era buena, era buena, era buena Me troleo el fuse, tío Es que es tonto, tío Y me muero por su culpa Es que ¿Por qué viene conmigo? ¡Joder! ¡Macho! ¿Cómo falló eso? Se tenía que jugar más tranquilo ¡Bien hecho, bien hecho, hermano! Juego mucho más tranquilo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!